¡Feliz cumpleaños a ti! 1, 2, 3 Le estoy hablando a una chica acá ¿Por qué tenías novia hoy? Tienes razón Ustedes ponen el pancito acá y cogen el islero y le tienen que hacer presión ¡Salió mal! ¡Salió mal! ¡Salió mal! ¡Salió mal! ¡Salió mal! ¡No, no, no, no! ¡Para esta puerta! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡This is a little one! ¡My friend! What is happening? Why are you scared? Why are you jumping away from your phone? LOL La corrida en el medio de Vadeira y encima de Guimar, puede enviar el charuto de Ionio en el lance. ¡Mi voz, señor! ¿Estás bien? Creo que tenemos un problema, boss. ¿Qué pasó? ¡Oh, la curva! ¡Yo! ¡Oh, la curva! ¡Oh, la curva!